Bueno, noticias que no quisiéramos dar o que si las diéramos, pues preferiríamos que fueran en otro lugar y en otro planeta, pero no. Fue aquí en la capital, personal del zoológico Zahuatoba. Grabaron y exhibieron a un niño, pues desnudándolo a través de redes sociales. El ayuntamiento aseguró que dispondrá de todo lo necesario para que los padres de familia procedan legalmente, si así lo consideran pertinente. A través de redes sociales se dio a conocer el caso de un menor que sufrió violencia por parte de por lo menos dos trabajadores del zoológico Zahuatoba. En el video se puede apreciar cómo lo atan de manos al menor para después bajarle el pantalón, así como la prenda íntima para quedar todo evidenciado ante la cámara. Al principio todo fue broma, pero sin duda se habla de un tema de violencia hacia un menor. Cabe mencionar que el padre del menor es empleado del zoológico, por lo que la atención será inmediata, pues ese tipo de cosas no se van a permitir dentro de las instalaciones ni en ninguna otra dirección municipal. El ayuntamiento lanzó un comunicado oficial en donde se dan a conocer los pormenores ante esta situación, además de brindar la atención directa al menor y facilitar a los padres de familia todo lo necesario para proceder en contra de los ex empleados. Con imágenes de Marco Santos, para Telediario, Noemi Contreras. Y precisamente por este tema es que le agradezco al director del zoológico Zahuatoba, Juan Emilio Camacho Rocha, que nos tome la llamada. Buenas noches. Buenas noches, buenas tardes. Buenas noches, buenas noches. Gracias, muy amable. Primero preguntarle por la autenticidad de este video que lamentablemente vimos en redes sociales, en donde dos servidores públicos con engaños tienen a un pequeño, a un varón, en lo que viene siendo uno de los lugares del Parque Zahuatoba, y le empiezan a hacer una serie de indicaciones, pero no solamente eso, lo graban, lo exhiben y lo suben a redes sociales. ¿Es auténtico el video? Desafortunadamente sí, pero sí es auténtico, ya lo comprobamos. Le comento que el día de ayer, a mi día WhatsApp me hacen llegar el video, inmediatamente yo tomo las acciones del caso, que es citarlos, y procedo a levantar un acta administrativa de hechos y omisiones, y doy aviso a mis superiores de la situación que aconteció, y sí, lamentablemente, si se trata de dos personas que trabajaban, trabajaban, porque ya los despedimos, un varón y una mujer, y ellos son los que realizan este tipo de bromas estúpidas, se puede decir, porque no hay otro aliviativo indignante, y que ahí en una serie de cuestiones, que según ellos un reto era una broma, y totalas en esta tontería, y efectivamente, pues, así es, es auténtico, respondiendo a su pregunta, y estas personas que tomó ya inmediatamente desde el día de, bueno, desde ayer, pero hoy oficialmente, quedaron ellos fuera de sus labores. Director, ¿se sabe cuándo se hizo esta acción? Mire, nosotros tuvimos conocimiento de esta acción el día de ayer, y ellos refieren que la broma se la hicieron días pasados, y no mal me equivoco, ellos refirieron el día dieciséis, algo así, que es donde realizaron este evento tan desagradable. Tenemos conocimiento también por versiones y entrevistas que usted ya dio con anticipación que se trata del hijo de otro empleado del zoológico, ¿es cierto? Sí, es verdad, mire, este chico acompaña a su papá porque le lleva el noche después de que él sale de clases, y luego ya lo espera a su salida, que son a las dos de la tarde cuando este papá sale de trabajar, de ir con nosotros, y entonces ya se van a su casa, el niño es conocido, tiene ahí razones de amistad en estos días que ha ido ahí, y pues se lleva o se llevaba, y ellos por eso se atreven a hacer esta abominable broma. Bien, ¿qué dijo el papá cuando se enteró, si es que se enteró a través de redes sociales, o cómo se enteró, y qué fue lo que dijo? Se enteró el día de ayer cuando le hicimos saber del caso, en cuanto yo me enteré de la situación, y cité a las personas a declarar para que me dijeran qué es lo que había sucedido, mediante yo hice que ellos fueran con el papá y le dieran una explicación, y hoy todo el día he estado con él, bueno, toda la mañana, porque ya enlazamos la situación con DIT municipal, con DIT estatal, para canalizar el caso, tanto del apoyo psicológico al niño y a la familia, y así como en la cuestión penal. Entonces, ya estamos en eso trabajando, el día de mañana él va a presentar dicha denuncia ante la instancia correspondiente. Bien, me llama la atención que el día de hoy, pues oportunamente, se lanza un comunicado con el sello del ayuntamiento, y con la parte superior, en donde está el membrete del zoológico Zaguatova, y en donde está dirigido a la sociedad duranguense, en donde se informa precisamente del cese de estos tipos, de esta mujer y de este hombre, pero me llama la atención que no viene firmado, ¿por qué, director? Bueno, porque es un comunicado en que cuando yo hice el conocimiento a mis superiores, que es el ayuntamiento, ellos lo redactaron con la información que yo les di, y es por eso que está así. Sin embargo, yo tengo en mi poder, y bueno, ahora tanto la Contraloría Municipal, como la área jurídica del ayuntamiento, las actas correspondientes que yo levante, en donde vienen ya nombres, firmas y declaraciones, por parte de los señalados, y es por eso, es un comunicado a la sociedad, así, y también quiero conocer una serie de entrevistas, o una de las entrevistas, a los medios de comunicación de manera masiva, y yo he estado platicando con más compañeros de comunicación tuyos, y esto es lo que les he estado comentando, porque esto es lo que pasó, ¿verdad? Desafortunadamente. Bueno, lo entiendo, pero sin embargo, ante una situación pues tan penosa y tan grave, pues sí, se esperaba un comunicado de este tipo, oficial con el membrete, pero por supuesto, pues firmado por usted, o por el alcalde, Jorge Salum, ¿está enterado del hecho? ¿Qué le ha dicho? Sí, 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 está enterado del hecho, pues que hay que proceder conforme a lo que marca la regla, el reglamento, y él inmediatamente dio la instrucción del cese que yo le propuse, de estos dos empleados, y como usted con toda razón lo dice, este comunicado saldrá firmado, está, porque están las actas, ¿verdad? Pero, y eso así debe de ser, pues te hará como usted me lo acaba de comentar. Sí, sobre todo porque es una situación por demás delicada, usted lo debe saber mejor que yo, porque usted es un servidor público, y que están en un espacio pues público, y las personas que estaban dando ese servicio, pues tenían la, no solamente le encomienda, la obligatoriedad de dar un servicio, pues cabal, digno, oportuno, de respeto, y no lo digo yo, viene tipificado en la ley estatal para servidores públicos, que suponemos que ustedes lo conocen, ¿no? Sí, 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 perfectamente, y en base a esa ley, en esa ley, los derechos humanos, y la ley ahora, nueva de la, que no impide o la que castiga a quien difunde imágenes con este tipo de situaciones, que se castigara, por eso precisamente, es el apoyo a la familia, el apoyo a la cuestión legal, judicial, que se está haciendo ya, es en base a lo que usted me acaba de comentar. Claro, sí, no, totalmente, porque ya el grabarlo, ya exhibirlo, pues es un agravante, pues muy delicado, pero le supongamos que no se hubiese hecho la grabación, y no se hubiese exhibido, pues por muchísimo menos, estas dos personas tendrían, pues responsabilidad. Mire, yo le voy a leer, porque yo sé que usted lo sabe, pero la gente probablemente no sabe que hay una ley, y el capítulo dos de las obligaciones de los servidores públicos, en el artículo cuarenta y siete, que es el número cinco, dice, observar buena conducta en su empleo, cargo o comisión, tratando con respeto, diligencia, imparcialidad, y rectitud, a las personas con las que tengan relación, con motivo de este, observar en la dirección de sus interiores jerárquicos, las debidas reglas del trato, y abstenerse de incurrir en agravio, desviación, o abuso de autoridad, y así, hay un montón de, de numerales, que me puedo ir aquí, y nos la podemos pasar repasándolo, de aquí hasta las nueve de la noche, es decir, bajo ningún pretexto tenían ellos, por qué tratar de esa manera, a ninguna persona, pero mucho menos, a una persona en situación de vulnerabilidad, que son los infantes, Juan Emilio, ¿no le preocupa esto? Sí, muchísimo, por eso precisamente, y por todo lo que usted acaba de leer, lo que establece la ley, inmediatamente fueron cesados, y ahora, van a tener que enfrentar las consecuencias de sus actos, es, es inevitable esa, esa situación, y, la, es lamentable, y vergonzoso, ¿sí? Tiene toda la razón. Juan Emilio, ¿qué experiencia, qué moraleja, le deja a esta situación? Pues, es una mala experiencia, en cuanto a, este, personal, que, elaboraba ahí, con nosotros, y, pues, la moraleja es, eso, que, estamos, con una sociedad, falta de, de ética, de principios, de sentido común, y de responsabilidad, así como, usted lo dice, y lo acaba de leer, en la ley, todo eso aplica, para este, tipo de servidores, que no deben de, existir, y no deben de, estar trabajando, con, aquí, ni en ningún lado. me asombra, y me indigna, este, pues, esta situación, sin el ánimo de criminalizar a nadie, pero, insisto, estamos hablando de servidores públicos, estamos hablando que se dirigen, a personas, en su mayoría, en situación de vulnerabilidad, como los infantes, pero me llama la atención, que es un hombre, y una mujer, estamos, ante un evento, muy importante, un movimiento, muy importante, que se llama, 9M, no sé cómo se vaya a manejar, esta situación, pero, indudablemente, pues, tiene responsabilidad, ¿no? Sí, sí, definitivamente, sí, es a lo que me refiero, que, que, en nuestra sociedad, existen, personas, eh, inadaptadas, eh, con falta de criterio, y de ética, tanto, varones, como mujeres, sí, efectivamente. ¿Tienen antecedentes, de este tipo, al interior del zoológico? No, 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 es la primera vez, que, que se suscita un acto, como este. O por lo menos, que se sepa, ¿no? Ajá, ok, estoy de acuerdo, eh, pero no, no existen antecedentes. Eh, la atención al pequeño, cuénteme de eso. La, la atención al pequeño va a estar, enfocado, encaminada, con personal especializado, tanto del BIS municipal, como del BIS estatal, ya, hoy en la tarde, estuvieron, eh, con la familia, este, en la mañana, nos pusimos de acuerdo, con todos los datos, dirección, eh, escuela, para que psicólogos, especialistas en la materia, ya, estén trabajando, tanto con, los padres, como del menor. Eh, estas dos personas, cuando usted las aborda, y les hace ver, porque parece ser que no se dieron cuenta, ¿verdad? Cuando usted les hace ver, de la gravedad del hecho, ¿mostraron alguna especie de preocupación, o arrepentimiento? Sí, para ser sincero, sí, porque, ya cuando yo los abordé, y, y les dije de la gravedad del caso, pues, como que entendieron, la, su situación tan delicada, en la que se encontraban, y, sí, pidieron disculpas, se fueron y disculparon con el, con el papá, que es el que tenían ahí a la mano, en el, en la misma, en el mismo trabajo, y, sí, mostraron arrepentimiento, pero eso no, no, ni, minora, pues, no minora el hecho, este, De ninguna manera, claro. De ninguna manera, entonces, sí, contestando a su pregunta, sí, si ellos estaban, preocupados, estaban apenados, sí, pero eso no les vale. Entonces, de acuerdo a lo que entendí al inicio de esta entrevista, usted ya dio parte entonces a la Contraloría, ¿sí se tiene que dar sí o sí un seguimiento a esto? Sí, 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 la Contraloría ya tiene las actas, es mi oficio de definición de estas actas, el área jurídica del ayuntamiento lo tiene también, y el BIFE estatal también lo tiene. Y por otra parte es el acompañamiento que ustedes le puedan dar al papá de este pequeño para que siga otro trámite de manera jurídica y legal, ¿cierto? Sí, eso va a ser el día de mañana, ya con los abogados del BIFE estatal, y en la instancia que corresponde al abuso de menores, no me acuerdo exactamente el título de toda la dependencia que atiende este caso en especial, o en especial, ese es el caso a menores. Claro. El director debe comprender que este tipo de situaciones nos pone, no solamente en alerta, sino que sí irrita y encoleriza, ¿no? A propios de extraños, porque si nos asustábamos del maltrato animal, y lo pongo entre comillas, que se decía y se sospechaba al interior de Zahuatoba, y esto nos ponía los pelos de punta, imagínese usted el trato de los empleados a los visitantes, sobre todo a los infantes, preocupa mucho, ¿no? Se preocupa mucho a todos, y sobre el maltrato animal, eso sí se lo puedo asegurar, ahí no existe ninguno, ni ha existido, se refiere al hecho de que estén encerrados en una jaula, en un solosco, pero eso es inevitable. Exacto. Eso es a lo que se refiere como maltrato, pero bueno, es una situación legal, establecida por las leyes, en este caso la ley general de Vía Silvestre, que permite y establece cómo pueden o cómo deben estar los animales en un zoológico. A eso se refiere las personas que hacían esa anotación con el maltrato, pero los animales ahí con nosotros están perfectamente bien atendidos, atención médica, alimentos, y eso está a la vista y todo el mundo lo puede ver hoy en día. Y esta situación, pues es algo inmignante, como usted bien lo dice, bien, pues como comprenderá director, vamos a seguir de cerca, muy de cerca y hasta el final para saber cómo se deslindan la responsabilidad, pero sobre todo las sanciones, porque si nos enoja que ocurren este tipo de situaciones, también nos enoja mucho la impunidad, y es algo de lo poco, de lo mucho que se va a reflejar el próximo, en el próximo paro, es decir, lo que quiero expresarles es este entendimiento de la gente que quiere ver la acción de parte del gobierno para que se ejerza una sanción equiparable a lo que hicieron estas dos personas. Sí, y así va a ser. Yo, con todo gusto, puntualmente, si ustedes me lo permiten, estaré comentando, estaré informando sobre el avance de la situación en el aspecto que usted acaba de decir que es el judicial y el legal. Con todo gusto. Juan Emilio Camacho Rocha, director del Zoológico Zaguatova, le agradezco y le aprecio el que haya tenido la amabilidad y el tiempo de atender esta plática con la audiencia de Telediario, ha sido una jornada dura, pesada para usted, pero necesaria, director, tenemos que darle la cara a la gente. Sí, no, 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 y así estoy a la orden, y en cualquier momento, por favor, márqueme, y yo les voy a responder sus preguntas sin miramientos y sin ocultar, ni nada. Así como le estoy diciendo, es verdad que sucedió, es verdad que sucedió, y así estaré informando a la comunidad. Juan Emilio, muchas gracias y que pase buena noche. Igualmente, gracias y hasta luego. Siete de la tarde con veintidós minutos, además enojados, Mauricio, porque todavía que lo suben a redes sociales, lo pasaron como si fuera un reto, como algo gracioso, y hubo quien participara, una red de aquí de la capital, que participara para exhibirlo, y todavía quien lo replicara. Irrespetuosos, irresponsables, crueles, pero además estúpidos, porque bien lo mencionas, más allá de lo que hicieron, todavía se atreven a presumirlo, como si fuera un logro, como si fuera un premio, y todavía hay gente que se atreve a compartirlo. Después nos preguntamos y vemos la cifra de suicidios, y decimos, ¿por qué tantos suicidios en México? ¿Por qué tantos suicidios en Durango? Por este tipo de casos. Muchos de esos son por este tipo de casos, por bullying, es por eso que hay que darle su debida importancia a casos como el de el bioparque Zaguatova, ¿por qué? Porque dándole esta debida importancia, seguramente van a ser muchos menos casos en los siguientes meses y en los siguientes años. Así es, independientemente de la relación y la confianza que tenía el papá de este niño con estas dos personas, independientemente de relación, del afecto, de la cercanía con los niños, no, de ninguna manera y de ninguna forma. Por eso, como medio de comunicación, lo vamos a estar diciendo, señalando, y como medio de comunicación responsable, nosotros no hemos replicado ni en lo más mínimo, ni un solo, ni una sola imagen de ese video y no lo vamos a hacer. Así es que, pues apelamos a la conciencia de la ciudadanía para que pade esta circulación de imágenes y de videos porque solamente están revictimizando a este infante y en eso no le estamos ayudando. No lo vamos a pasar. Así es que, por favor, paren esa situación de parte de los medios de comunicación, de Canal 6 Multimedios, no lo vamos a hacer, pero sí vamos a seguir muy de cerca el caso, Mauricio, porque nos interesa de que las autoridades competentes lo sigan, apliquen la ley y se sancione con un castigo equiparable al daño que le hicieron a este pequeño. Tienes toda la razón. Estaremos atentos a los detalles que puede generar este caso. Los seguiremos paso a paso para que no quede impune como muchos quedan impunes en nuestro México. Vamos a la pausa. Regresamos.